Venimos desde el año pasado, o sea, vamos avanzando en los niveles. El año pasado hicimos de nivel inicial a tercer grado, y este año hicimos de cuarto a séptimo grado, porque los contenidos son diferentes, el análisis de los niños es diferente, la pedagogía es diferente, entonces nosotros dividimos en dos partes, digamos, la primaria. ¿Cómo fue la participación de los alumnos en esta cuasificación de los docentes? Es muy buena, o sea, nosotros lo que partimos es de los proyectos que tienen los docentes en las escuelas, o sea, a partir de ahí nosotros trabajamos en contenido, en líneas que no tienen, en sociabilización de sus propios proyectos, y los chicos son los primeros en involucrarse, son los que más se involucran, digamos. Estuvieron la 674, la 110, la especial 10, el colegio Santa María, estuvo el Santa Catalina, estuvo el GUTEMER, son 17 colegios, o sea, no me quiero olvidar de ninguno, la número 3, la mayoría son del centro, porque nosotros no podíamos armar un aula con más de 60 docentes, entonces tratamos de 17 a 19 escuelas que traigan 4 docentes cada uno, y con eso armamos el aula pedagógica para trabajar, por eso nos invitamos a más escuelas. ¿Qué expectativas tienen para seguir con esta tarea? Y tenemos muchas escuelas pidiendo la misma capacitación, porque nosotros no solo entregamos un libro que han elaborado los docentes capacitadores, que es la señora Normalia Vieira, Matilde Brites, Estela Usandaburo y Natalia Navas, ellos elaboraron un libro en la primera parte del año pasado, en la segunda parte de este año, y en definitiva le acercamos todas las instituciones públicas, el Ministerio de Ecología, la Municipalidad de Posadas, lo que ellos solicitan, los docentes solicitan, nosotros les traemos para que diserten y que trabajen junto con los docentes a ver qué hacemos por la sociedad. Trabajamos en el otro yo, a ver qué, en vez de protestar, qué hacemos nosotros por el medio ambiente.